Creo que ya es hora de un cambio, creo que Loja merece gente nueva, sangre nueva, más que todo gente comprometida con nuestra ciudad. Los temas que atañen al desarrollo de Loja, ¿en cuál le preocupa? ¿En cuál haría énfasis? Son algunas preocupaciones totalmente. Mire, acaba de topar justo en los otros radares este contrato que tiene con Zafeti. Es un contrato totalmente a dedo que se hizo con esta empresa Zafeti que ni siquiera respeta lo que dice la ley. Hay que revisar ese contrato y si una de las partes, una de las cláusulas, no cumple, hay que darlo de baja ese contrato. Tenemos que trabajar a favor de la ciudadanía. Y si no cumplen esto, tiene que darse de baja porque así dice la ley. Lo digo con conocimiento de causa, pero hasta el momento no han hecho absolutamente nada. El parque industrial. Son 32 años, que son 232 lotes que tiene el parque industrial. ¿Y sabes cuántos educatarios tienen estructuras públicas? ¿Cuántos? 120. También el tema del deporte. Lo que menos tenemos en Loja es estructura deportiva. Y lo poco que tenemos, lo tenemos a puertas cerradas. Vamos a llevar, vamos a hacer, porque el deporte no son los fútbol y básquetes ni boli, sino vamos en esas casas comunales, acá hay ajedrez, tenis de mesa, judo. Hay niños que viven en Memphis, en Ciudad Victoria, que los padres por situación económica no los pueden mandar a que hagan deporte o que pertenezcan a una escuela de formación deportiva en el centro de la ciudad porque no hay más. Loja merece respeto. Loja sí merece un cambio, pero un cambio de verdad. Nosotros los invitamos a que se unan a este cambio y trabajar a beneficio primeramente del ciudadano. Gracias.